¡Vámonos! Te llaman para ir a estudiar No sospechan que nuestros caminos unidos están Te he dejado muchas notas ocultas entre tus libros Escucho cómo suspiras y te ven pasar Te llaman para ir a bailar Y a mí me devoran los celos y rompo a llorar Lucho por ti, siempre lucho por ti Aunque el mundo entero esté en contra de mí Pero en mi corazón solo hay un lugar para ti Lucho por ti, siempre lucho por ti Aunque el mundo entero esté en contra de mí Pero en mi corazón solo hay un lugar para ti Cada vez que nos ven conversando tratan de separarnos Mis amigas me dicen que tú solo quieres jugar Me dicen que te vas a marchar Y mi sueño de estar siempre juntos no se cumplirá Por ti, siempre lucho por ti Aunque el mundo entero esté en contra de mí Aunque el mundo entero esté en contra de mí Pero en mi corazón solo hay un lugar para ti Porque el mundo entero esté en contra de mí Pero en mi corazón solo hay un lugar para ti